Fernando Doylet te invita a conocer el portal web de Vidamar, la comunidad de promotores del agua de mar, para que aprendas a usar su gigantesca hemeroteca y navegar por sus páginas llenas de interesantes enlaces a vídeos y archivos. Saludos amigos consumidores del agua de mar y a todos aquellos que desean dar a conocer esos beneficios del agua de mar que han estado recibiendo, pero que de alguna manera se sienten desilusionados o decepcionados. Como recién acabo de escuchar un audio y que por eso se mantienen al margen, no entienden que hay maneras ya desarrolladas y en las cuales pueden incluso hasta participar para promover los beneficios del agua de mar al mundo entero. Ahora, la plataforma principal que tenemos en la comunidad de promotores es esta que están viendo en la pantalla, delfinianos.wordpress.com. Si van a esa dirección van a poder ver el portal de los promotores, ahí van a poder ingresar al directorio, a los videotestimonios, a la hemeroteca que es la biblioteca virtual donde tenemos acumulada toda la documentación sobre el agua de mar. Ahora, el manifiesto de médicos, planeta mar y otros temas. Ahora, el tema es cómo enterarnos de qué es lo que está sucediendo con la promoción del agua de mar. Y esto lo vamos a hacer aquí en este portal, yendo un poco más hacia abajo y llegando al área de sitios de interés. Si estuvieran viendo el portal en la computadora, esto lo van a encontrar a margen derecho, pero en un celular lo van a encontrar en la segunda o tercera página navegando hacia abajo. Estos sitios de interés es una acumulación de enlaces que los consideramos claves para enterarse de cómo estamos haciendo la promoción del agua de mar. Ahí ustedes ven los ayunos. Cada enlace va ya sea a una página, un portal o los documentos que les van a informar. Están ahí los cursos de hidrología marina y telasioterapia del Dr. Ángel Gracia. Hay un Discord de Vida Mar que no está funcionando. Está ahí para quienes sepan Discord y quieran desarrollarlo. Pero eso vendría a ser las nuevas generaciones. Hay una sección Escúchanos en Clubhouse donde tengo algunos audios que les podría interesar sobre mi perspectiva personal de cómo se beneficia la persona que de una forma altruista promueve el agua de mar y de una forma voluntaria lo que se hace es un proceso de acumular beneficios. Es una acumulación natural y esa acumulación natural forma lo que se llama la abundancia y de esa abundancia fluye de regreso hacia uno si uno está en capacidad de recibir, si uno tiene los brazos abiertos para hacerlo. Así que eso es una forma de comprender la naturaleza que podrían escucharlo ahí. Tenemos el portal de Griselda Donatucci, muy conocida y de amplia trayectoria entre los promotores del agua de mar. Están los homenajes al doctor Ángel Gracia que se le han hecho ya desde que tuvo los 90 años. Su cumpleaños 91 y después cuando se fue para el quantum pues también le hicimos algunos homenajes. Y son horas de horas de horas de grabaciones muy interesantes. Entonces está la Biblia del agua de mar que es una lectura del libro que identificó el doctor Ángel Gracia como la Biblia del agua de mar y la doctora Lobo nos hizo el favor de grabarlo. Así que lo tenemos grabado para que ustedes lo escuchen y puedan leerlo en la pantalla porque es una combinación de la voz de ella con el texto para que puedan seguir el texto en la pantalla de esa Biblia del agua de mar. El doctor Ángel Gracia nos recomendó, nos sugirió que todos los promotores del agua de mar deberíamos conocer la Biblia del agua de mar en la mayor profundidad posible. De ahí viene la maratón del agua de mar que son videos de mínimo 6 horas cada uno y hay como más de 50 videos de esos y ningún video interior está repetido. Es una recopilación, estas maratones, es una recopilación de los videos que han sido censurados pero que hemos estado guardándolos. Hemos tenido respaldos en discos, en pendrive y los pusimos en estas maratones en un sitio llamado Odyssey que no se lo puede censurar. Así que están ahí a la disposición. Si ustedes quieren ver horas de horas de horas de videos promocionando el agua de mar, ahí los pueden ver. Y son sumamente instructivos y educativos, interesantes como para compartir. Una idea que promuevo para las personas que no saben cómo promocionar el agua de mar es simple. Pueden ir a esa maratón, poner un video de esos que tienen 6 horas mínimo, dejarlo rodar en el celular, se lo ponen a escuchar y pueden estarlo escuchando cuando están en la calle, cuando están de visita en algún lugar, en el parque. Si no hay otro tipo de distracción, ustedes pueden proveer esa distracción. Y cualquier persona curiosa se va a aproximar y va a comenzar a preguntar. Va a poder ver, va a poder escuchar esas novedades, para ellos novedades del agua de mar. Pero que nosotros los tenemos ya grabados por años. De ahí viene el siguiente sitio de interés, es las lecturas del libro Bioterrorismo. Lamentablemente pueden entrar, pueden ver que se hicieron esas lecturas y que estaban grabadas, pero que ahora ya no funcionan. De alguna manera, fueron eliminadas. Así que es una señal de cómo nos censuran. Y si alguien tiene el ánimo y el tiempo y la predisposición de volver a hacer las lecturas del libro, solo tienen que publicarlas en una secuencia o me avisan y yo les colaboro con la parte tecnológica para hacer una publicación similar, pero en un lugar donde no vaya a ser censurado. O, si lo ponemos en un lugar que puede ser censurado, guardamos copias. En este caso, no teníamos copias, así que queda ahí como historia de cómo nos afecta la censura. De ahí viene la ley natural, su aplicación práctica. Esa es una curiosidad que siempre tenemos dentro de los promotores del agua de mar. No recuerdo bien cómo funciona ese enlace. De ahí viene Seawater Library, que es en inglés. Viene a ser un extracto de la hemeroteca, de la biblioteca que tenemos, pero solamente lo que está ahí publicado en inglés. Para las personas que quieren promocionar, enviarle un enlace a alguien que solamente hable inglés, que no hable español, entonces pueden coger ese enlace y enviárselo. Es una página resumida de los enlaces que llevan a documentación en inglés sobre el agua de mar. Lo siguiente es Teología Marina. Es un sitio relacionado con el agua de mar y las religiones, cualquier religión. La siguiente es Terapias con agua de mar. Es otro sitio dedicado a los médicos, doctores y terapeutas que trabajan con agua de mar para que puedan inscribirse ahí y potenciar su presencia en la internet como sanadores en base al agua de mar. Y el último en el sitio de interés es la veterinaria y agua de mar en WhatsApp. Ese enlace dejó de funcionar porque hay hackers, hay personas inescrupulosas que entran a los sitios, a los grupos y comienzan a publicar cosas que no corresponden. Así que, aunque no funciona ese enlace, si ponen algún comentario, si comentan en este video y quieren ingresar a ese grupo de veterinaria y agua de mar, yo con mucho gusto los integro. Busco la manera de integrarlos. Solo tienen que comunicarse directamente conmigo y lo hacemos. Así que, eso es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido. Y, pues, de esa manera, logramos mejorar la promoción del agua de mar a nivel internacional sin fines de lucro. O, todo de manera altruista. Gracias.